De esta manera el municipio será sede provincial de un campeonato a nivel andaluz y que se disputará en las pistas de Miraflores. El delegado de la Federación Andaluza en Cádiz, Gonzalo Montero, en una entrevista el pasado viernes en el Espacio El Contenedor de Canal San Roque Televisión, desvelaba que se trata de un deporte en auge y que ya se practican por personas de todas las edades y de ambos sexos, lo que queda demostrado al celebrarse esta competición para las categorías femenina y juvenil. La barriada de Miraflores en San Roque representa a la provincia de Cádiz para este campeonato en un núcleo ya de por sí puntero en lo que a Petanca se refiere. Hay 14 dupletas de mujeres de toda Andalucía, de todas las provincias, con un suplente cada uno, cada equipo lleva un suplente y 12 dupletas de niños, también con su respectivo suplente. Su árbitro y toda la cumbre de la Federación Andaluza allí en directo. ¿Tú qué si tiene información? ¿Cómo ves el equipo de Miraflores? A Cádiz lo va a representar una dupleta de Taraguilla y una dupleta de Miraflores. Son los que han obtenido plaza en el provincial y son los que tienen acceso a jugar a este campeonato. Y una dupleta de niños, que es de Miraflores, que es lo que nos va a representar nosotros. Los ganadores de este campeonato irán al campeonato de España que se jugará en Ceuta. La recepción tendrá lugar el sábado en el Hotel Guadacorte Park y la ronda de encuentro se disputará desde el sábado 20 por la tarde hasta aproximadamente el mediodía del domingo 21 de junio. En el campeonato se darán cita a 14 dupletas femeninas con un suplente cada uno y 12 dupletas juveniles, todo ello controlado por la Federación Andaluza. La provincia de Cádiz estará representada por una dupleta de Taraguilla, una de Miraflores y otra correspondiente a la categoría juvenil. Hay previstos un total de 18 trofeos de cada categoría correspondiente a primero, segundo y tercer premio. Los vencedores participarán en el campeonato de España que se celebrará en la ciudad autónoma de Ceuta. El campeonato andaluz de petanca femenino y juvenil está organizado por la Federación Andaluza de Petanca con el patrocinio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque además de Andalucía es deporte.